¿Estás buscando el mejor salón de eventos infantiles? Acércate a nuestro salón de eventos infantiles Niños Castley, ideal para niños y adultos. Estamos ubicados en la calle Enrique Olivares Santana número 305, esquina con la calle Canadá. Fraccionamiento El Dorado Fraccionamiento El Dorado Fraccionamiento cuenta con capacidad para aproximadamente 70 personas, sillas, mesas grandes redondas, mesa principal, mesa de regalos y mesa para niños más pequeños. Además, colchón inflable en forma de castillo, cocina con estufa, refrigerador, tarja y tanque de gas, sanitarios para hombres y mujeres, poste para piñata, juegos recreativos y bocina para amenizar tu fiesta. Fraccionamiento El Dorado Fraccionamiento El Dorado Fraccionamiento El Dorado Fraccionamiento El Dorado